Mi nombre es Freddy Rubiano, estoy ubicado aquí en Jamundí, Valle del Cauca. El nombre de nuestro negocio es Lavadoras y Refrigeración del Sur. Ahora nos estamos creando como instituto. Ya soy técnico en la parte de refrigeración y lavadoras y aires acondicionados. En este momento vamos a dar una pequeña inducción de cómo vamos a manejar cada curso, cada área de conocimiento, las herramientas que vamos a necesitar, cómo las vamos a trabajar, voy a hacerles una pequeña presentación de todo lo que vamos a utilizar, como va a ser por ejemplo nuestros planos, los diferentes tipos de fase de los refrigerantes. Vamos a mirar aquí las herramientas, voy a entrar a ir explicando cada una de las herramientas que estamos viendo en este momento sobre la mesa, o lo que se necesita para hacer el curso de refrigeración. Empezamos por el juego de manómetros marca Uniguel, hay libros más económicos, lo ideal siempre es manejar una buena marca de herramientas para poder así de esa manera tener unos muy buenos trabajos. Tenemos la boquilla para soldar, para hacer todo lo que son nuestras soldaduras, vamos a manejar un juego de ensanchadores, vamos a manejar un juego de prensa, el juego de prensa es para emboquillar las tuberías, vamos a ir hablando cada día que vamos avanzando, vamos a ir mostrando que es un emboquillador, que es ensanchar un tubo. Aquí vamos mirando lo que son los tipos de refrigerantes, como es el R134, como es el refrigerante que utilizan los equipos de aire acondicionado, que es el refrigerante R410. Por este lado tenemos cortatubo, los filtros más utilizados hoy en día, en la parte técnica de refrigeración por comodidad, recomiendo más un filtro soldable a un filtro que es como este, que se maneja en la parte antigua, tenemos que colocar tuercas, vamos a tener más probabilidades de fugas, entonces recomiendo mucho más los filtros soldables de cobre, llamados Hércules. Vamos a ir manejando y dándonos cuenta cada filtro, vamos a tener unas flechas que nos indican donde colocar nuestras tuberías, lo mismo pasa con este, vamos a encontrarnos una parte más gruesa y una parte más delgada, a medida que vamos avanzando vamos a ir hablando sobre el tema, vamos encontrando lo que son las válvulas de descarga, válvulas para hacer barridas en las tuberías, a esta herramienta le vamos a dar varios oficios, martillo, juegos de llaves, limo, lija, vamos a necesitar algo principal como es la gramera, la gramera es muy importante en refrigeración, ¿por qué la gramera es muy importante? hay un refrigerante que es hidrocarburo o el R600, que necesitamos cargar con mucha precisión, si la nevera nos trae 60, 70 u 80 gramos, es necesario cargar de una forma precisa, y la forma precisa es con gramera, antiguamente los técnicos siempre se han basado en trabajar con lo que es el manómetro, pero entonces el manómetro no nos va a servir para lo que son los hidrocarburos, necesitamos siempre la gramera, ser mucho más precisos, lo ideal con la gramera es cargar los refrigerantes en fase líquida, pero que no le vayan a llegar en fase líquida al compresor, sino en fase de vapor, para eso vamos a tener esta herramienta que aquí en el instituto la vamos a enseñar a hacer, esta herramienta la hicimos de un filtro, que es del azulito, igual que este que es el 145, pero este es el 125, es un filtro desechable, cuando los técnicos lo bajan de una nevera, ya lo que hacen es botarlo, y aquí vamos a enseñar como darle utilidad a este filtro, ya de esta manera vamos a trabajar lo que es la válvula difusora, la válvula difusora significa que por este racor de arriba, nos va a entrar en fase líquida, pero por este racor de abajo, nos va a salir en fase de vapor, que es lo que necesitamos para no perjudicar los compresores, aquí vamos a explicar esto que es, que es un detector de fugas, nos va a producir una espuma, vamos a enseñar como trabajarla, como utilizarla, es excelente, no recomiendo el agua jabón, porque siempre a todos los alumnos de los cursos anteriores, les explicamos de que cuando uno trabaja refrigeración, estamos hablando de que estamos manejando un soplete, a más de 1300 grados centígrados, entonces lo ideal es no mojarse las manos, después de haber trabajado a esas altas temperaturas, entonces es muy bueno manejar lo que es el detector de fugas, el termómetro es para la misma historia, lo ideal es no utilizar las manos para meterla dentro de la nevera, cuando hemos manejado altas temperaturas con el soplete, por acá nos vamos a encontrar destornillador de estría, destornillador de pala, alicate, un hombre solo de presión, que nos va a servir muchísimo, para cuando tengamos que taponar un tubo de una máquina que esté original, una válvula pincha tubos, esta es una herramienta que acá vamos a explicar cómo hacerla, cinta aislante, muy importante la pinza volteamperimétrica, necesaria para todos los trabajos, porque acá hay algo que los compresores manejan, que es el LRA, vamos a saber cómo manejar ese LRA, que es el consumo del compresor, en este lado tenemos lo que es la bomba de vacío, estrictamente necesaria hoy en día para los compresores nuevos, los compresores nuevos no se deben de utilizar como bomba de vacío, me refiero, autovacío como hacen antiguamente los técnicos, hoy en día no se debe de trabajar de esa manera, ya debemos utilizar todas nuestras herramientas necesarias, extensión de cable duples, centelsa, ojalá que sea un calibre grueso, ¿por qué se recomienda un calibre grueso? porque en los servicios que uno presta en el campo, nos damos cuenta que si utilizamos una extensión muy delgada, a la hora de probar un compresor, si el compresor está en corto, en la casa de un cliente, podríamos provocar un incendio, la idea de esta extensión, es que puede darnos un recalentamiento, más no nos va a dar un incendio, los guantes, importantes para manejar la protección a la hora de trabajar las soldaduras, ideal para no tener nuestras quemadas en las manos, gafas de protección, y no más importante el nitrógeno, este equipo de nitrógeno, es bastante importante en el área de refrigeración, para hacer lo que son los barridos, cuando un equipo de refrigeración, o sea una nevera, ha sido perforada, en el evaporador, o en los condensadores, y absorbió todo el sistema agua, entonces siempre necesitamos nitrógeno, para poder limpiar todas nuestras tuberías, y que no nos quede humedad dentro del sistema, si no podemos garantizar, que un equipo nos va a quedar sin humedad, vamos a tener inconvenientes, ya se nos va a presentar las garantías, porque se nos van a formar hielos dentro del sistema, lo que nos va a dar taponamientos en el capilar, que es el tubo más delgado del sistema, o en los filtros, aquí está más o menos, un pequeño croquis, de lo que es la válvula difusora, más o menos aquí he hecho un pequeño, está representado, cómo se trabaja la válvula difusora, en el campo, cuando vamos avanzando en el curso, la vamos a hacer, cada alumno se va a encargar de trabajarla, aquí vamos a mirar, cómo va a entrar en fase líquida, y aquí vamos, esto es un pedacito de tubo, este es el capilar, y cuando salga aquí en esta parte, va a trabajar el vapor, y aquí es donde va a instalar la manguera del manómetro, esto lo vamos a ver en el campo de trabajo, este es un filtro 125, como el que les acabé de enseñar, y el nombre de esta válvula, es válvula difusora, entra en fase líquida, y sale en fase de gas, la salida para la manguera, y aquí es donde va el compresor, en este momento nos llegó aquí, esta nevera Samsung, está bastante moderna, esta nevera, el condensador, lo llevamos internamente, si la miramos por la parte de atrás, vamos a ver que el condensador, no lo vamos a encontrar, porque va internamente, el problema que esta nevera, ha venido presentando, que siempre me las he encontrado en el campo de trabajo, es que presenta fugas, entonces a medida de que vamos a avanzar, vamos a ir mostrando, como determinar la fuga, si es por alta, o es por baja, ok, bueno, lavadores y refrigeración del sur, como instituto, manejamos siempre afiches, de esta manera, para mi es muy ilustrativo mostrar, pero a la vez de manejar estos afiches, también vamos a ir trabajando, directamente sobre una nevera, aquí nos vamos a encontrar el condensador, este condensador, es lo que muchos conocen como la parrilla, que es la parte, va en la parte trasera de la nevera siempre, si, y aquí vamos a encontrarnos el evaporador, este evaporador es donde va la parte interna, aquí es donde van los alimentos, aquí es donde produce el frío, acá nos encontramos el filtro secador, que es quien detiene todas las impurezas, aquí nos vamos a encontrar el tubo capilar, aquí nos vamos a encontrar el compresor, las fases, como trabaja desde el refrigerante, cuando sale desde el compresor, que va trabajando en fase de gas, después de que entra al condensador, nos va a salir líquido, y cuando ya salga el líquido, nos va a pasar por el filtro, para limpiar todas las impurezas, y de ahí nos va a pasar al tubo capilar, cuando salgamos de aquí al tubo capilar, donde se nos va a hacer la expansión, dentro del evaporador, ok, bueno amigos, este es el libro, que nosotros trabajamos acá, si, se vende, muy aparte de lo del curso, ya como ustedes pueden ver, es un libro bastante ilustrado, donde vamos mostrando, como instalar nuestras mangueras, cual es la que va al compresor, como hacer barridos, como ven, esta es una de las páginas, que nosotros trabajamos, es un libro, todo es bastante ilustrado, cada uno, y vamos explicando, tiene mucha teoría, pero también, nos va explicando, paso a paso, como hacer cada trabajo, aquí tenemos nuestro compresor, nuestro compresor, aquí nos vamos a dar cuenta, como trabaja el compresor, es un compresor, 100% funcional, si en este momento, lo colocáramos a trabajar, él va a trabajar perfectamente, ya los compresores nuevos, los modernos, trabajan de una manera, muy diferente a los antiguos, en cuestión de que son, de alto rendimiento, ya traen una recámara interna, como la podemos mirar aquí, esta recámara interna, es para evitar, que aquí, en este sector, donde están las válvulas, nos vaya a llegar, el refrigerante, en fase líquida, entonces siempre, lo ideal, es cargar, de tal manera, de que el refrigerante, no nos vaya a llegar, en fase líquida, aquí, aquí vamos a tener, ubicados, los tubos, como son, el de baja, donde va a ir instalado, nuestro gusanillo, y este es el tubo de alta, que es el más delgado, o la línea más caliente, vamos a recordar, siempre, y siempre, en todas las clases, lo vamos a repetir, que la línea de alta, es la más delgada, y es la más caliente, la línea de baja, es la más gruesa, y es la línea más fría, línea de alta, va al condensador, línea de baja, va al evaporador, esta es una unidad en braco, es un prototipo, 100% funcional, siempre lo ideal, es que vamos a trabajar, estos compresores, que aprendamos, arrancarlos, a determinarlos, tanto por baja, como por alta, en el estado de los compresores, ok, como les decía, anteriormente, la forma de trabajar, que yo tengo aquí, es ilustrar, cada etapa, de la que vamos a ir trabajando, en este momento aquí, vamos a mirar, lo que es el sistema eléctrico, de una nevera no frost, cuáles elementos traen, nos va a traer, lo que es un ventilador, que es el de evaporador, el ventilador, que va internamente, en las neveras, cuando abrimos la puerta, de arriba, en el caso de una nevera, que es puerta arriba, puerta abajo, una nevera no frost, o un nevecon, que es puerta a los lados, pero en este caso, este es de una nevera, puerta arriba, puerta abajo, nos vamos a dar cuenta, de que lleva un ventilador, de 97 ohmios, que es su medida, más abajo, vamos a encontrar, lo que es la resistencia, de descongelamiento, aquí en este lado, vamos a encontrar, lo que es el control, de descongelación, o el timer, como lo conocen, los mecánicos, aquí vamos a encontrar, el termostato de descongelación, este termostato, es el que hace, que nuestra nevera, apague por temperatura, y este control, de descongelamiento, es el que hace, es el que hace, que nuestra nevera, apague por tiempo, por temperatura, y por tiempo, entonces la nevera no frost, tiene dos tiempos de apagado, repito, por temperatura, y por tiempo, lo ideal, es que entendamos, todos estos planos, aquí vamos a tener, una nevera, la cual, va a ser, la que vamos a trabajar, conforme a este plano, ok, para mí, es muy importante, mostrarle, a los alumnos, algo que siempre, yo quise ver, fue saber, como trabajaba, el refrigerante, dentro de la tubería, las tuberías, de nuestras neveras, pues son de cobre, no sabemos, que pasa internamente, aquí en el instituto, vamos a mirar, el refrigerante, como viaja, por esta línea de baja, si, y como trabaja, a través del capilar, este sistema, fue diseñado aquí, por nosotros, entonces, acá vamos a ver, como son los estados, de los refrigerantes, aquí vamos a mirar, que pasa, en estas mirillas, cuando los refrigerantes, van trabajando, antes de llegar al filtro, si va a llegar en fase de vapor, o en fase líquida, aquí, les adelanto, viaja en fase líquida, entonces, va a ser muy chévere, y educativo, mirar internamente, que es lo que está pasando, dentro del refrigerante, aquí tenemos nuestro compresor, todo esto es funcional, que pasa, si yo cierro esta llave, cuando yo cierro esta llave, estoy simulando, de que el capilar, se nos tapó, es un daño, muy frecuente, en las neveras, si este capilar se tapa, que es lo que pasa, cuando yo coloco los manómetros, ¿qué reacción nos va a dar? aquí hay otra llave, que es la de alta, si este condensador, en el caso de una nevera, que haya sido, chuzado el evaporador, o que el condensador, que es este, que va dentro de una bandeja, se perfore, porque como este va sumergido, dentro de la bandeja, donde va a caer el agua, que hace el descongelamiento, cada seis horas la nevera, o cada ocho horas, dependiendo del timer, de descongelamiento que tenga, entonces, esa agua, nos va a caer, a una bandeja, y este condensador, la va a evaporar, ¿qué pasa? cuando ese condensador, absorbió agua, se va a esta tubería, la tapa, entonces vamos a simular, cerrando estas llaves, todo esto, es para la parte educativa, esta va a ser nuestra nevera, que vamos a trabajar, aparte, por ejemplo, como les mostraba, de esta nevera, que es la Samsung, lo que les comentaba, ustedes se dan cuenta, de que no trae, el condensador externamente, sino que viene internamente, ya con el cliente, se pactó, y se le va a dar solución, a la nevera, es una nevera, que llamaron a la Samsung, y la Samsung, les dijo a la clienta, de que no tenía reparación, que ya debía comprar otra, ya en este momento, nosotros le vamos a dar solución, a la clienta, colocándole un condensador, externamente, que va a quedar, lo más estético posible, en los siguientes videos, vamos a ver, paso a paso, como vamos a hacer ese trabajo, como determinar, donde están las fugas, y obviamente, rescatar la nevera, porque, se dan cuenta ustedes, de que es una nevera, bastante nueva, ok,